Fuimos en 17.000 hectáreas, en un valle llamado Parán, muy cerca de Teherán. Y están haciéndole ahora un metro para enlazarlo, son ciudades como ciudades satélite, a la gran Teherán. Ahí están, y hay distintas tecnologías, desde prefabricados hasta viviendas de madera, pero bellísimas, frescas, bonitas, distintos tamaños, distintos colores. Y ahí hay, bueno, todas las viviendas, las escuelas, instalaciones de salud, campos deportivos, un ferrocarril que lo une con Teherán, y ahora le están agregando un metro además, además del ferrocarril. Una zona industrial al lado, esa es la fórmula perfecta. La estrategia perfecta, diría Fidel Castro. Es allí, esas son las de madera, ¿ves? Viviendas de madera. Tenemos nosotros tantas reservas de madera, dígame allá en Uberito. Es una ciudad gigantesca. Dentro de poco empezaremos a ver nuevas ciudades como esta, parecidas a esta, en Fuerte Tiuna, Valle del Tui, y más allá, vivienda para el pueblo. Pero tiene que ser, y va a ser un esfuerzo descomunal. Un gran esfuerzo, un gigantesco esfuerzo. Estamos preparando incluso una ley especial, Elías, ¿no? Ya está, segundo borrador, yo me llevé uno, hicimos algunas correcciones. Ya comenzaron a decir aquí, los voceros de Fede Cámara, que eso atenta contra el emprendimiento privado y no sé qué más. Bueno, digan, ¿cómo es que dicen allá en Maracaibo? Decid lo que vos queráis. Dígan y digan y hablen. Eso es para desbloquear, para desbloquear, para romper esos cuellos de botella que ha creado el capitalismo en la vivienda.